Lo que decidió es que las centralidades de la Básica, la demanda de la Básica número 4, que se ingresa con situación completa, prohibir ejercicios de fuentes limitados, no haces más los propósitos de beneficios mágicos, luz, agua, gas e internet, el acceso a los hogares y los recursos multiplicados para pagar, control de precios reales y exigentes, intercambio de la Básica número 5, que se ingresa con situación completa, Hola, transmitiendo nuevamente para liberarse desde una de las concentraciones del Sindicato Único Nacional de la Construcción, Zunca, que agrupa a todos los trabajadores de la construcción y ramas afines, que salieron, en este caso estamos hablando de concentración del Zonal Oeste, con obras importantes como la del ensanche de civis y otras, salieron en un plan de movilizaciones regionales, por etapas, con el fin de hacer público y divulgar su plataforma reivindicativa. Hoy, en defensa del salario, del poder adquisitivo del obrero y de la obrera. Hoy, sabemos que los últimos 15 años se han caracterizado, de alguna manera, por recuperación en parte, del poder adquisitivo perdido en la crisis del 2002, y con ciertas variaciones en el último periodo, en función del enlentecimiento de la economía, pero que, dado que se administraron las variables, desde el pasado Gobierno Nacional hasta cierto punto, con una inflación controlada y una preocupación porque el obrero no perdiera poder adquisitivo, si bien no creció el salario en el último periodo como al principio de los cambios y del Consejo de Salario es importante, como el del 2010 y otros, pero no hubo recortes, cosa que hoy está en riesgo. Ya tenemos una inflación que alcanza los dos dígitos, un 20% de suba al dólar, y el salario del obrero en el medio de la pandemia se ha depreciado, esa es la verdad. Así que si no hay un ajuste, si no hay una actualización, se le está metiendo la mano el negocio al trabajador. Una vez más, como mecanismo de las patronales para cambiar la crisis, que nunca estuvieron dispuestas ni están dispuestas a compartir su tasa de ganancia. Salvo que los trabajadores se movilicen como hoy. Acá estamos transmitiendo para liberarse de la Plaza Ronde y Arizmendi una de las primeras movilizaciones de los trabajadores de la construcción de las trabajadoras de la construcción en defensa de su salario. En defensa también de las condiciones de trabajo. Y también, ¿por qué no decirlo? De que no se persiga la organización sindical, de que no haya despido de delegados. Como se menciona en algún caso. El salario del trabajador, como sabemos, es uno de los principales elementos dinamizadores de la economía. El salario del obrero es uno de los principales elementos que permite, ayuda, colabora a que el conjunto de la economía se movilice. El salario del trabajador vive el panadero, vive el carnicero, vive el feriante, vive la tienda de ropa, vive el rubro gastronómico, viven importantes sectores. Todo eso lo sabemos. Si el salario del obrero se deprecia, si el salario del obrero pierde poder adquisitivo, si el salario del obrero pierde capacidad de compra, la economía en general se enlentece, se resiente. Y de alguna manera la afecta en términos generales. la hecha para atrás. Repreciar el salario del obrero en este momento de alguna manera pudiera ser un atentado contra toda la economía. Aunque suene fuerte la palabra, pero esta situación ya tiene su antecedente. por eso es importante cuidarlo, preservarlo. Y estamos acompañando acá la movilización de los trabajadores y la construcción en solidaridad con ellos en la batalla por defender el salario como instrumento dinamizador de las fuerzas productivas. Situación esta que ayudó entre otras medidas a cambiar la situación del 2008, ¿se acuerdan? cuando la crisis en Norteamérica 2007-2008 cuando la crisis de las hipotecas que resintió toda la economía norteamericana y buena parte del mundo bueno acá casi no se sintió porque hubo un conjunto de políticas que atemperaron las consecuencias la secuela de esa crisis internacional es más se pudiera decir estábamos en un punto de alto desarrollo así que a veces cuando se dan estas situaciones de recesión lo mejor son medidas contracíclicas y cómo liberarse nos manifestamos por la defensa del salario el poder adquisitivo del trabajador estamos esperando quizás los compañeros van a hacer una oratoria en el medio de la concentración exponiendo sus puntos esta movilización de hoy aparte acompaña una visión de largo plazo que se conversó se discutió en el 17 congreso del Zunca Chimango Rodríguez compañero que dedicó su vida a la construcción de la organización sindical recientemente fallecido allí en el congreso con sus diversas comisiones se abordaron diversas temáticas una que tiene que ver con la plataforma reivindicativa donde algunos puntos que destacan es el pedido de declaración de trabajo insalubre el de la construcción también el pedido de la reducción de años a la hora de contabilizar para la jubilación también están pidiendo los compañeros acompañando la plataforma inmediata medida de largo plazo que asegura la fuente de trabajo y el salario una de esas medidas principales la inversión en obra pública uno de los principales elementos del sostén de la obra pública están pidiendo un plan nacional de vivienda ha sido discutido en sus últimos ámbitos como mecanismo que asegure fuente de trabajo que asegure salario y que por otra parte cumpla con uno de los derechos fundamentales de todos los uruguayos el derecho a la vivienda el derecho al techo que como medida dinamizadora en el medio de esta situación nos ayudaría a cambiar la crisis de la pandemia y a dinamizar el conjunto de la fuerza productiva porque ustedes saben bien que el plan nacional de vivienda de la parte de desarrollar fuente de trabajo en la construcción propiamente dicha ayudaría a trabajar las ramas anexas los sectores anexas como el metal el vidrio barracas etcétera acá estamos transmitiendo de la plaza Ronnie Arizmendi para liberarse en vivo lo que viene siendo la primera movilización del sindicato único nacional de la construcción ZUNCA en defensa del salario de los trabajadores ustedes saben que se está discutiendo que se está pidiendo que se instalen los consejos de salario en el medio de una discusión donde se analiza la posibilidad de postergación por un año de los consejos en esta situación sin discusión sin negociación sin medidas que contemplen el disparo y la suba de los precios el crecimiento del dólar el valor estamos hablando de de que sería un ajuste en los hechos estaremos hablando de que se mantendría la pérdida la pérdida de salario y se profundizaría esta movilización de hoy que se está desarrollando acá en el cerro en el zonal oeste de ZUNCA con obras importantes como la de Sánchez Civil y otras está acompañada por otra movilización regional en Agraciada y Sufriati y otra en Peñarol van a ver también esto es un paro y una movilización regional van a ver también otros paros y otras movilizaciones en otras regiones de Montevideo en días distintos los trabajadores y las trabajadoras de la construcción en la calle en defensa el poder adquisitivo del salario del obrero que es defender el poder adquisitivo de los que generan la riqueza de los que intervienen en la generación de la riqueza pero también ayudar al conjunto de la sociedad a no perder dinamismo a no retraerse entre ellos a los jubilados cuyos jubilados y pensionistas cuyo aumento se ajusta en base a lo que resulte de la negociación a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en la plaza Ronde y Arizmendi hoy acá atrás de la cancha de Cerro Mar en el cerro nuestra ciudad nuestro cerro querido los trabajadores de la construcción hoy estamos movilizados en defensa de la negociación colectiva en defensa de los consejos de salario en defensa de la vida por salario y porque se convoque una vez más a la ronda de consejos de salario para discutir las condiciones para adelante y las condiciones de un nuevo convenio colectivo para la industria de la construcción que a partir del primero de mayo venció en el plazo acordado de 22 meses y nos toca a los trabajadores de la construcción al ZUNCA ser los primeros en esta ronda de consejos de salario que nos toca en primera instancia la construcción y después seguirán cada una de las mesas que están planteadas en función de la cantidad de trabajadores que hacen a nuestra central única PIT-CNT así que les pedimos a todos los compañeros que andan por la vuelta si podemos arrimarnos para el frente del busto de Garismendi así podemos hacer una muestra itinerante de lo que es y de lo que va a ser y ahí invitamos a la compañera Gabriela Ventancur de la coordinadora de apoyo a familias de detenidos desaparecidos en la época más oscura de nuestro país que fue de la década de 70 cuando se instalaba una dictadura intentando hacer retroceder al pueblo uruguayo y una vez más dando respuesta desde ahí acá estamos los trabajadores de la construcción movilizados concentrados en la plaza Sarismendi en una medida que arranca el día de hoy 18 hasta el 22 en Montevideo y ahora vamos a pasar un poco a comentar de que se tratan estas movilizaciones en el marco de la defensa de la negociación colectiva hoy también nos acompañan compañeros del zonal La Costa el compañero Gabriel Marche los compañeros de las distintas compañeros de los distintos gremios que están acá formados en el zonal del PIC-NT donde participamos como sindicato acá en el PTI también nos acompaña el querido cabeza viejo Vitureira que nos está pidiendo un cachito le vamos a dejar unos minutitos a la cabecita esto es improvisado compañero vamos cabecita bueno compañero la verdad que es una felicidad estar todavía con ustedes esto me alivia mis nanas estoy feliz por ir a llegar a esta edad y poder todavía estar aportando con mi presencia por lo menos acompañándolos en esta lucha que para mí el ZUNCA fue y será el amor de mi vida y bueno gracias gracias por estar y no se olviden no se olviden que la coordinadora EFE sacó un logo donde hay hay un este de las movilizaciones de los de los frigoríficos el ZUNCA no olvida van arriba ¡Vamos compañero le vamos a pedir a la compañera Gabriela Betancur de la coordinadora de apoyo de madres y familiares teniendo en cuenta que el 20 de mayo vamos a hacer una movilización en esta oportunidad en las condiciones que están planteadas producto de la pandemia y del coronavirus que no ha hecho ni más ni menos que utilizarnos este gobierno más las cámaras empresariales y el conjunto de lo que quieren hacer retroceder a los trabajadores han utilizado para generar su ajuste y bueno acá estamos los trabajadores movilizados así como se le negó a los trabajadores en su día el primero de mayo la cadena nacional para que pudiéramos bajar nuestra agenda nuestros planteos nuestras ideas que van más allá de los trabajadores que tiene también en cuenta al pueblo que tiene también en cuenta a los estudiantes a los jubilados como teníamos recién una referencia histórica de este zonal como lo es el compañero Vitureira el veterano el viejo querido Vitureira que ha sido responsable de este zonal ha sido junto con un viejo querido que ya no está más con nosotros que Pollo Romero responsable de esta zona oeste que han integrado la intersocial del PCNT que son parte también con la edad con pila de cuestiones están en las comisiones todavía de la memoria de nuestro sindicato de la comisión de jubilados generando a partir desde ahí también perspectiva para nuestros veteranos que con mucha memoria y dejamos a Gabriela para que nos esté dando un saludo y bueno también declarando acá junto con todos los trabajadores y ahí estuvimos viendo el fin de semana que tapabocas nos poníamos y nos parecía que este era el mejor porque dentro del parlamento la gente de Cabildo Abierto con Manina en la cabeza nos planteaba hasta cuándo iban a dejar de meter preso a los torturadores de la dictadura y vamos a parar hasta que estén todos y cada uno de los que torturaron asesinaron y desaparecieron de nuestras compañeras y de nuestros compañeros no vamos a parar hasta que todos esos paguen y se haga justicia y no vamos a parar tampoco hasta encontrar a todos y a todas cada uno de nuestros desaparecidos así que bueno este 20 de mayo la bandera más arriba que nunca este 1 de mayo este 20 de mayo los carteles de nuestra casa haciendo memoria y haciendo justicia y reclamando la verdad vamos arriba compañeros bueno buenos días acá un poco nerviosa porque son un montón compañeros compañeros de las primeras veces la verdad la primera vez que estoy compartiendo un espacio con ustedes pero bueno no son nuevos para mí no sin duda que son un ejemplo este venía pensando cómo encarar qué decirles y bueno pensé bueno le voy a contar quién soy primero ¿no? este tengo 30 y muy poquitos años no importa bien exacto cuánto este y bueno soy del interior este por 2007 me vine a estudiar acá a la capital y un par de años después este para mi gusto ya bastante grande me puse a militar sentía que mi vida iba por un rumbo que no estaba del todo conforme y me faltaba la cuestión de manejarme en todo en lo colectivo y esa es la bandera que llevo adelante desde ese entonces encarar la vida con todo lo que se implica luchando colectivamente y bueno y en esa cuestión de meterme a militar me metí a militar en una juventud política que milito hasta el día de hoy pero la cuestión que me interpela y me mueve es la militancia social milito en un pequeño colectivo que se llama jóvenes por la memoria y a partir de ello vamos a la coordinadora de apoyo a madres y familiares también estoy tercerizada en OCE entonces estoy ahí en el sindicato de tercerizados OCE metiendo una manito también ahí y bueno más o menos esa es mi historia y también venía pensando y me hice como unos pequeños apuntes de cosas que me parecía importante mencionar respecto al pasado reciente y a todo lo que eso implica y por ahí me vino a la mente la palabra ciclos más de una vez cada uno de nosotros y nosotras soñamos con la revolución la revolución socialista y bueno que el mundo sea un lugar mejor para todos y todas pero hay un monstruo grande y pesado atrás de eso que nos impide llegar a esa utopía que cada una de las personas que están en esos carteles soñaron verdad y bueno uno cae en esos ciclos de resistencia mientras tanto son ciclos avanzamos tuvimos 15 años de gobiernos frente a amplistas que dieron sin duda una mano que jamás se hubiera imaginado de otro modo sobre todo también en estos en estos temas de memoria verdad y justicia y bueno estos ciclos de resistencia me llevaron a pensar también la importancia de la memoria como la transmisión de la verdad histórica esa pata ese monstruo que quiere ocultar todo está ahí presente todo el tiempo y está en nosotros y nosotras en el hablar día a día en nuestros sindicatos en nuestros centros de estudio en el barrio de lo que pasó porque los libros de historia lamentablemente lo cuentan poco o el fantasma del miedo ha hecho que aquellos que nos han educado por lo menos en mi caso en el interior ni siquiera lo hayan mencionado en los programas de historia y entonces uno va creciendo en estos últimos años de militancia que les digo que la enganché medio crecida ya fue donde más crecí con el relato de las propias familias de los compañeros pero también el relato que vamos armando y que vamos transmitiendo las nuevas generaciones entonces esto es esencial sobre todo para hacer una garantía de no repetición no tenemos una base firme que nos diga que hay cosas que no vuelven a pasar y lo estamos viendo en toda Latinoamérica verdad la derecha avanza derecha rancia tenemos los milicos en el parlamento y quien hubiera dicho o si que iban a volver y están ahí nunca se fueron mi madre siempre me decía cuando le contaba que había ido a una marcha o que había o me metía en un proyecto para militar y donde estás hablando en voz alta mi madre es la generación del miedo le mataron a una sobrina hermana Nibia Sabalsaray y yo creo que ha quedado con eso del miedo que le metieron arrancándole a su propia sangre donde vas que me estás contando esto en voz alta tené cuidado ellos se sientan al lado tuyo y no sabés quiénes son y la cultura de la impunidad que no haya habido castigo para esas personas hace que efectivamente estos viejos se nos sienten al lado y nosotros no sepamos quiénes son y esa es nuestra tarea saber quiénes son y mostrarle al mundo quiénes son y lo que hicieron por más que ellos digan que son mentiras que hay que borrarlo y que no vale más la pena bueno entonces la dictadura ya por el año 73 lo que instauró fue la vulneración completa de derechos pero también en esto de pensar la cuestión por ciclos ya por los años 50 con la excusa por llamarlo de algún modo que hoy volvemos a ver de la seguridad pública del orden público empezaron a sacar a las fuerzas policiales se ve que yo misma no 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 ahí estoy bueno estaba con que en los años 50 ya la gente empezó a ser apaleada por bueno decir lo que creía que era justo y creo que eso es lo que está pasando ahora en todo el mundo en latinoamérica con esta nueva ola de neoliberalistas al poder de los distintos países y eso es nuestra nuestro deber llevarlo adelante hacer saber lo que pasó para que estas cosas no vuelvan a pasar otra cosa que me anoté también perdón que leo un poquito pero es para que no me traicionan los nervios bueno esta perpetuación de vulneración de derechos se ve hasta el día de hoy sigue sucediendo es como que sucediera una y otra vez por la falta de justicia eso ha hecho una cultura de impunidad y aunque no se sepa nada y no sé ayer fuimos a una pegatina hola hola ahí voy bueno ayer les contaba fuimos a una pegatina y pegatineamos por todos lados las imágenes del silencio que hizo un grupo de fotógrafos que está muy bueno en general de los compañeros este y bueno y que es la cultura de la impunidad la cultura de la impunidad es que pasó una vieja y nos dijo que pobres paredes que le estábamos pegando a los compañeros a las paredes la cultura de la impunidad es eso que les comentaba que nosotros en el interior pero acá también hayamos crecido con programas de historia donde no se tocaba la historia de estos compañeros lo que tenemos que hacer para que eso no suceda es hablar hablar con los compañeros hacer a la memoria colectiva y bueno también nombrar en esto de la cultura de la impunidad el hecho de que ellos sigan desaparecidos la desaparición es un proceso sumamente complejo porque no sabemos dónde están no sabemos qué les pasó aunque lo podamos deducir después los cuerpos aparecen y hablen y eso hace que todo el tiempo ese delito se esté cometiendo de nuevo y un delito particular que además de las aberraciones que le hicieron a los compañeros fue bajo la institucionalidad del Estado y bueno ¿qué más me anoté? en estos círculos de tratar de deslegitimar al movimiento social que somos el encargado el movimiento sindical el movimiento social de transmitir esta memoria colectiva en el mano a mano en el charla mate algo que veo y que observo que es un ámbito en el último que me he metido que es en el sindical el tratar de siempre tirar abajo la herramienta sindical porque uno a veces está en el mundillo de los compañeros y las compañeras más o menos pensamos bastante parecido ¿verdad? pero después vas por ahí y te encontrás publicaciones en las redes o en la televisión intervenciones que lo que más hacen es deslegitimar la herramienta y eso es lo que hay que recuperar porque volvemos a caer en la vulneración de derechos el movimiento y el que exista el movimiento sindical es un derecho humano y bueno eso es lo que me parece que tenemos estar más unidos que nunca no sabemos qué va a pasar yo creo que esta pandemia es súper extraña porque además el tema de los tapabocas y el que no nos podamos juntar se pueden juntar a comer empanada los milicos con el presidente pero nosotros no podemos juntar a organizarnos y cuidar el pan de cada uno de nosotros y nosotras si habrá que rever cuestiones y hacérsela saber a la gente que el movimiento sindical está para eso para velar el bien colectivo para que todos tengamos un mundo mejor y bueno todas esas personas murieron por eso por un mundo mejor y bueno ese es el motor de mi vida y lo pienso en colectivo y así sea que los veo a todos o a la mayoría tan frente a frente por primera vez para mí son compañeros y me siento en casa realmente muchas gracias por la invitación compañeros vamos a dejar ahora unas palabras a nuestro compañero Bruno Bertolio responsable uno de los responsables con un conjunto de compañeros del zonal La Costa eh Tarrasco hoy compañeros a partir del día lunes hasta el viernes se están desarrollando hoy en esta misma hora en el Paso Molino Izufrategui ahí a Graciá Izufrategui otra concentración desde estas características para intentar colocar nuestras ideas y los planteos de nuestros sindicatos del ZUNCA los planteos del PCNT y los planteos del reclamo de un conjunto de trabajadoras y trabajadores que están esperando respuesta diferente de un gobierno y de una patronal que ha utilizado estas medidas para el recorte entonces le pedimos un saludo y unas palabras a nuestro compañero Bruno Bertolio del zonal Carrasco después nos va a estar acompañando David Manche para cerrar la parte de la aleatoria así que compañero si compañeros y compañeras buenos días a todos y a todas en primer lugar saludar en el marco del plan de acción del plan de acción de nuestro sindicato la lucha de días y días de los compañeros del departamento de 33 que después de estar acampando la puerta hace pocas horas logramos tener un acuerdo porque la lucha si algo tiene es que más allá o más acá paga entonces un enorme aplauso a esos compañeros que desde el fogón llegaron llegaron lucharon y lograron tener acuerdo también compañeros saludar a todas las movilizaciones a lo largo y ancho del país que se vienen dando a partir del día de hoy y hasta el viernes pero también saber que es parte de un largo camino que vamos a empezar a recorrer a partir de hoy hasta lograr tener un llamado a la negociación colectiva pero que ese llamado tiene que tener la alternativa de los trabajadores discutiendo no solamente el salario sino que nuestras condiciones de vida porque de eso se trata compañero la lucha de todos estos compañeros que hoy lo tenemos en el cartel que hoy lo tenemos en el corazón y que los vamos a tener siempre presente tiene que ser el horizonte de la lucha y las conquista para el conjunto del pueblo después compañero el tema de la pandemia es un tema sumamente complicado de entender para algunos pero nosotros tenemos que tener algo claro si somos inmunes para el trabajo compañero la misma inmunidad la vamos a tener que tener en la calle luchando para nuestra familia para nosotros pero sobre todo pero sobre todo para el conjunto de esta sociedad este gobierno ha definido una serie de medidas que se encuentran en el parlamento prácticamente en aprobación esas medidas algún descarado el día domingo en el diario del país mencionaba que van a favor de los trabajadores compañero estamos dispuestos a discutir con cualquiera en cualquier ámbito si alguno de los 498 puntos que tiene la ley de urgente consideración tiene arriba de la mesa algún punto de avance para el conjunto de los trabajadores no tiene al contrario lo que tiene es un enorme retroceso histórico para aquellos viejos militantes para los gurises de hoy y los que se vienen donde no vamos a tener el horizonte de discutir ni siquiera la posibilidad de hacer este tipo de movilizaciones porque hasta en riesgo está la democracia de este país entonces compañero para no aburrir más saludar enormemente el compromiso militante porque de esto se trata la lucha de cuando el sindicato convoque estar en la calle y como decía la murga estaremos a la talla donde nos necesitan salud que viva el Zunca bien compañero también nos acompaña ahí lo decía hoy algunos integrantes de la mesa de coordinación acá del PICNT anda por ahí Willy que es uno de los compañeros que trabaja en las avícolas de acá del oeste uno de los compañeros que está juntamente con los jugadores de la segunda B también que tiene su representatividad en AIFA alguna mesa de coordinación social que hay acá en la zona que es rodeada por el conjunto de los trabajadores que este último tiempo de que se declara la pandemia hemos intentado entre todos rodear las ollas que están alimentando aparte de nuestro pueblo que está buscando qué poner arriba de la mesa en esta consigna de quedate en casa pero claramente a no tener nada resuelto salen a ese lo que venimos planteando hace rato lo urgente es la solidaridad no es la ley de urgente consideración lo urgente es la solidaridad de nuestro pueblo que viene llevando adelante en más de 350 ollas por lo menos la zona metropolitana alimentando a nuestros compañeros y a nuestros compañeros y bueno desde ahí desde la unidad desde la fraternidad están sosteniendo las ollas para que nuestro pueblo también tenga que poner arriba de la mesa mientras tanto seguimos acumulando en poder generar las condiciones para que todos los compañeros y compañeras de nuestro pueblo en conjunto puedan tener resuelto por lo menos el alimento en el rancho y también las condiciones en cuanto a lo salarial y en cuanto a las condiciones de vida en lo que está planteado en este escenario que no es nuevo para nosotros pero nos tienen que encontrar claro que sí más unidos y más juntos que nunca en medio de esta esta batalla que se nos está presentando así que bueno compañeros para cerrar la parte de la oratoria vamos a dejar al compañero Gabriel Nánchez secretario general de Montevideo y bueno compañero ahí se va acercando así que bueno primero que nada buen día para todos los compañeros yo le iba a pedir a los compañeros la dirección por ahí anda Pedro el Ale el Pocho el Turco el Charly que se acerquen un poquito acá con nosotros bueno Bruno recién habló pero que se arrime también los compañeros que en todo caso son responsables de atender el gremio de la construcción primero que nada compañero buenos días para todos primer punto agradecer a los compañeros porque sin ustedes obviamente esto no sería posible de ser parte de la herramienta sindical de llevar adelante el plan de acción que el sindicato promueve está claro que esto minuto a minuto va cambiando es más el otro día en el ejecutivo ante el planteo la negativa de cómo se vienen dando las cosas planteamos un plan de acción y cuál era el mejor el mejor paro si uno dio 15 o cientos de paro y compañero como viene la mano está claro que esto no va a ser de un día para el otro ni un solo paro hoy se está llevando adelante el primer paro departamental y en otros departamentos del interior más de 200 paros van a haber en toda la semana del 18 hacia el 22 y está claro que el otro día en el plenario Montevideo cuando analizábamos este tipo de paros decíamos en el plenario que no arrancábamos de cero algunas discusiones nosotros en febrero tuvimos congreso de Zunca Fautino Rodríguez el chimango llevó el nombre de un viejo compañero militante de todas las horas que bueno físicamente ya no nos acompaña y analizábamos el contexto de este gobierno nuevo que se instalaba en el Uruguay y está claro que no nos puede sorprender algunas cosas porque esta composición del gobierno recordemos que arranca con el apoyo de un solo Uruguay los terratenientes que le dio la apoyo a este gobierno la confederación de empresas uruguayas que son las 24 gremiales empresariales uruguayas le dio la polla a este gobierno está claro que con esa composición compañero está complicado para que encontremos resultados para el campo popular está claro que entre las cosas que podemos decir nuevas de lo que analizamos en febrero es la pandemia porque el resto compañero asume un gobierno sube el dólar obviamente beneficiando al sector agroexportador los que importan materia prima y a la roca financiera privada y eso nos llevó a un encarecimiento de precios es más hemos perdido poder adquisitivo de los trabajadores y está claro que de la mano cuando arranca el tema de la pandemia que se convoca una alerta sanitaria los trabajadores de la construcción discutían una licencia especial entre ellos los compañeros Pedro y otros 4 o 5 compañeros armó una comisión tuvieron semanas hasta las altas horas de la noche discutiendo un preacuerdo que el gobierno no lo quería llevar tuvimos que tomar la determinación de salir a parar y cortar los hormigones para que el gobierno entendiera que la propuesta del sindicato de la construcción era respuesta a la pandemia porque decíamos está bravo para decir la lucha contra el virus la ganamos entre todos gente que tiene todo resuelto y compañeros que lamentablemente perdieron su puesto de laburo con esto de la pandemia casi 150.000 trabajadores fueron al seguro de paro entre ellos casi 9.000 de la industria de la construcción 2.000 sin posibilidad de retorno en ningún lugar con causal despido y está claro que de esa pandemia para acá compañeros siguen pasando cosas ayer miramos algunos documentos que nos pasaban los compañeros un proyecto de ley que presenta cabildo abierto que es el tema de las organizaciones sindicales como lo querían en la dictadura y legalizar a las organizaciones y que sea el gobierno que determine qué organización sí y qué organización no para que un compañero se pueda afiliar a cualquiera de las organizaciones esto es un atento y un atentado contra las organizaciones sindicales no es nuevo pero estas leyes siguen dentro del parlamento mientras tanto seguimos hablando solo de la pandemia lo decían los compañeros no estamos en condiciones de entrar a trabajar sin embargo un planteo las cámaras empresariales a presidencia y el 13 de marzo nos obligaban a entrar en los centros de trabajo con un protocolo que se acordó y que está claro que los compañeros tuvieron que luchar en cada centro de trabajo para que esos protocolos de seguridad, higiene y prevención se cumplieran no puede ser bien lo decía Bruno que se nos diga que con un tapabocas estamos en condiciones de producir porque el gobierno así lo entendió dijo que éramos un motor de la economía y tiene que ser una prohibición del tapabocas por una movilización nos trataban hasta irresponsables el otro día como a nosotros se nos ocurría empezar a parar el gremio aglomerar gente con el tema de la pandemia compañeros la producción sigue saliendo el capitalismo sigue existiendo y está claro que acá se tomó una determinación que primero está la economía y no la salud de la gente entonces está claro compañeros que bueno en el análisis que hacíamos el otro día y más allá de algunos intentos que quieren algunos de pasar por macanudo y intentar enredar al gremio hasta viniendo a ser brigada solidaria nosotros le decíamos en el plenario el tigre es tigre y por más que lo acaricien desde chico el tigre va a crecer y no va a comer a no engañarnos tampoco compañero tener claro cuál es el enemigo de clase y este gobierno es un enemigo de la clase obrera y del campo popular está claro compañeros que este 20 de mayo estamos reconociendo una cosa que para nosotros ya debería ser algo natural de que existió una dictadura en nuestro país le guste a quien le guste y que hay gente que tiene que rendir cuenta y declarar y reconocer donde está nuestro desaparecido entonces este 20 de mayo también lo vamos a tener presente cada uno de los compañeros en su casa en su ventana en su portón tener una balconera con la margarita esa es la mejor señal que le podemos dar a familiares compañeros para ir redondeando está claro que no solo vamos por la convocatoria a consejo de salario vamos en contra de una ley de urgente consideración que es lo que es un retroceso de 50 años para atrás hay que ver simplemente estudiar el fenómeno de Argentina y acá se están haciendo los mismos pasos está claro un reajuste contra la clase obrera que se disparen los precios que termina en un préstamo en el fondo monetario y en Argentina hasta el 2117 hay generaciones que no nacieron y ya están debiendo una deuda entonces compañeros más que nada agradecerle a ustedes estar alerta mañana seguirán los paros en diferentes puntos del departamento y bueno la lucha paga compañeros y ojalá no se suban al carro con esto de la pandemia ya salió el viernes el presidente de la confederación de empresas diciendo que si postergan los consejos de salario pero no están en condiciones de respetar lo que está acordado en la última ronda de consejos de salario y la séptima entonces compañeros salud muchas gracias que viva el Zunca que viva el PICNT vamos arriba bueno compañeros compañeras retornamos a nuestro puesto de trabajo llegamos a la transmisión hasta las 13 horas del paro el día de hoy se está desarrollando o va a repetir de las concentraciones más importantes hubo concentración hoy en Peñarol en Nagraciai y Sufriatei acá estamos como diario liberarse junto a la clase obrera en la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores junto con nuestro pueblo junto con todos aquellos y aquellas que están en la lucha por la economía de la familia comienza a partir del día de hoy con estos planteos con claridad por el desarrollo del bien de todos hasta acá llegamos compañeros muchas gracias por estar ahí como siempre nos estamos viendo periodistas y liberarse y están en alerta de lo que pasa con los próximos con los próximos compañeros con los próximos